Dime que fue lo que paso No entiendo a que vienes de nuevo Todas tus cosas se fueron contigo No hay razón para este encuentro No, no quiero más nada escuchar No soporto tanta mentira Tú lo quisiste, portaste este juego Eres tú quien debe perderlo Dime tú que sabes de amor Si solo dolor causaste aquí en mi alma Fue la desilusión que me lastimó Los sentimientos Tú me hiciste llorar No quiero pensar En esos tristes momentos Ya, ya nada es igual No vuelvas jamás No vuelvas, vete ya No me digas que fue un error Si quieres regresar conmigo Tú lo quisiste, portaste este juego Eres tú quien debe perderlo Dime tú que sabes de amor Si solo dolor causaste aquí en mi alma Fue la desilusión Fue la desilusión Fue la desilusión Fue la desilusión Tú que sabes de amor Tú que sabes de amor Dime tú que sabes de amor